En este vídeo queremos hablar acerca de qué es una cata de té. Más específicamente queremos ver qué es la cata científica o la cata estándar de la industria del té. Hoy en día se suele confundir lo que es un té con lo que son infusiones con tizanas o un té de jengibre, un té de limón, un té boldo, un té de manzanilla, pero en realidad sabemos que el té viene de la planta de Camellia Sinensis. De esa misma manera se suele confundir lo que es una cata de té con cualquier degustación de una hoja de té o experiencia sensorial con el té como protagonista. Pero en realidad cuando hablamos de lo que es una cata de té tenemos que diferenciar si es una cata para probar un té en su máxima expresión en una buena ilusión que sería lo mismo que una degustación de té o si estamos hablando de una cata estándar, una cata científica o también una cata para analizar la calidad y los componentes de una hoja de té para lo que sería un catador de té, una cata estándar o en lo que es la industria del té en sí. Así que ¿qué es una cata estándar o sobre qué se basa? La Organización Internacional de Estandarización o la ISO ha publicado hace muchísimos años lo que sería una serie de normas para realizar una cata científica o una cata estándar dentro de lo que es la industria del té. Todo lo que se realiza fuera de esas normas se considera una cata sensorial o una degustación de té y se puede jugar con los diferentes factores. Pero para realizar una cata de té estándar lo que vamos a hacer es limitar como si fuera un experimento de laboratorio todos los factores que podrían influenciar sobre el sabor final de la hoja de té para así exponer todo lo que tiene esa hoja de té, bueno y malo. Ahora esto es muy importante porque muchas personas dicen no, en la cata estándar, en la cata científica hay que usar el agua lo más caliente posible, lo más cerca de 100 grados posible hirviendo el agua para realizar la cata y eso hace que muchos tés, ya sean tés verdes, tés negros, tés blancos o de cualquiera de las seis variedades de té se pongan o muy amargos o que causen mucha sensación de astringencia y seque en la boca o una combinación de los dos. Y eso es justamente lo que queremos lograr en una cata científica o una cata estándar de té. Nosotros queremos exponer todo lo que tiene la hoja de té, no sólo lo bueno sino lo malo. Cuando ya nosotros empezamos a catar tés a diferentes temperaturas, estamos jugando con la temperatura para que esa variedad de té quede más rico y por ende no va a revelar todo lo bueno y lo malo que tiene la hoja, sino solamente lo bueno. Va a realzar o enfatizar lo bueno, lo dulce, lo poco amargo, lo poco astringente de esa hoja de té en particular. Ahora, una de las habilidades que el catador de té tiene, que lleva consigo, es la capacidad de poder catar cualquier té de cualquiera de las seis variedades de té en el país donde sea que se encuentre, utilizando un juego estándar de cata. Y si nosotros estamos tratando de medir diferentes presiones atmosféricas y temperaturas y con el termómetro tratando de sacar diferentes temperaturas para hacer una cata estándar de cualquier variedad de té y con diferentes reglas de las muchas que se publican por internet y que uno puede encontrar en diferentes escuelas de té nosotros vamos a tomarnos con una gran incongruencia entre una cata y otra. Así que si a mí me dan un té, por ejemplo este té verde, Anji Bai Cha, si me dan un Anji Bai Cha acá en Pechanti Palace o en Nepal o en Canadá o en Australia, lo que yo necesito es poder limitar los factores para poder catar este té, decidir más o menos en qué calidad está, si está en buen estado de conservación y si es realmente un té verde Anji Bai Cha o si es un té falsificado, como sabemos que hay muchísimas hebras falsificadas en el mercado hoy en día. Así que ahora yo les voy a mostrar cómo realizar una cata estándar o una cata científica según las normas de la Organización Internacional de Estandarización, que es la que usa todas las escuelas, universidades e institutos serios de la industria del té a nivel mundial. Primero de todo vamos a utilizar lo que es un juego de cata de estándar mundial, que es una taza de porcelana blanca, siempre tiene que ser de porcelana y siempre tiene que ser blanca, tiene una capacidad de 150 mililitros de agua o 150 centímetros cúbicos de agua viene con un bol o un recipiente en el cual vamos a volcar el líquido una vez que termina la infusión de la cata y viene con una cuchara de porcelana. Eso es importante porque una cuchara metálica va a cambiar el gusto del té y es parte de lo que vamos a analizar. Así que lo primero que se hace es observar la hoja seca las cebras secas de té se observan. Si me dicen que es un té verde, por ejemplo, este Anji Bai Cha que nosotros trajimos directamente de Anji en la provincia de Hsiujiang, China, que sabemos que es 100% original y auténtico lo primero que tengo que ver es si cumple los requisitos de lo que yo sé que es la definición científica del té verde que es un té 0% oxidado y fermentado. Ahora, para que esa hoja cumpla con ese requisito el color de la hoja seca tiene que ser verde. Puede ser verde claro, puede ser verde oscuro, puede ser verdeante o verdoso y puede tener otros tonos de color pero la base de su color tiene que ser verde. Así que en este caso yo voy a determinar que sí, que este es un té verde. ¿Está bien? Después vemos la forma. El Anji Bai Cha tiene un descriptor que se llama aguja o hoja en aguja que tiene que ver con el procesador del té. En este caso también cumple con esa forma de la hebra seca, del aspecto de la hebra seca. Así que hasta ahí estamos 100 puntos. Los segundos que voy a usar son exactamente 3 gramos de la hebra de té para la cata que es importante porque es uno de los factores que tenemos que limitar. Si yo utilizo más de 3 gramos el té va a salir con mucho más cuerpo y mucho más fuerte, dándome una lectura falsa. Si uso menos de 3 gramos va a salir más aguado de lo que debería ser y yo necesito usar solamente 3 gramos y limitar el factor de la cantidad de hojas que vamos a usar. Si acá voy a pesar 3 gramos, tengo una balanza que mide y pesa hasta miligramos, así que voy a hacer exactamente 3 gramos de té, ni más ni menos para una cata científica o una cata estándar. Removiendo hasta una sola hojita para que llegue justo a los 3 gramos. Perfecto. Ahora que tengo mis 3 gramos de té, voy a apartar la balanza. Voy a precalentar la taza de cata. Si eso es importante porque uno puede estar catando en lugares donde hace mucho frío o mucho calor. Y la idea es que la taza de cata siempre esté precalentada para que los 100 grados de agua o a lo que llegue en el punto de ebullición y el rumbo del agua, pueda estar lo más caliente posible para la cata. Así que voy a precalentar, lleno la taza hasta la mitad más o menos. Recuerden nunca catar blends en juegos de cata donde se catan test puros. Porque por más que la porcelana blanca no es porosa y no va a retener aromas entre catas, es importante tratar de no contagiar con esencias químicas o blends de té en un juego de cata estándar para que después cuando uno vaya a catar una hebra pura, que no haya contagio de aromas. Ahí estoy hirviendo mi agua, la taza de cata ya está precalentada. Desecho el agua caliente y coloco los 3 gramos de hebras de té que tenía precalentado. Muy suavemente se puede agitar, ya la taza de cata precalentada va a empezar a calentar las hebras de té. No tiene agua todavía pero sí va a empezar a alargar un aroma que podemos percibir y analizar. Nunca los sacudas para arriba porque pueden quedar hojas pegadas en la tapa que no es bueno y siempre muy suavecito para que no se quiebren y no se rompan las hojas de té. Sin meter mucho la nariz y sin destapar por completo haciendo que la taza de cata se enfríe. Percibo un muy dulce aroma a choclo cremoso, a verduras muy dulces, un poquito de espinaca y morrón verde. Así que hasta ahí vamos bien para analizar si este té realmente es un té verde de Anji Baicha. Y ahora vamos a colocar nuestro temporizador con cronómetro para poder, recién habiendo bebido el agua, comenzar la cata. Y se puede realizar una cata estándar, una cata científica durante un minuto, tres minutos o cinco minutos. También a veces se suele usar dos o cuatro pero dependiendo del estilo de la cata. Y hay una cata que se realiza durante seis minutos que es una cata industrial para generalmente lo que es té picado para la industria de los saquitos. Pero por lo general las universidades e instituciones donde enseñan acerca del té usan o un minuto o tres minutos o cinco minutos. Por lo general los cataadores más avanzados utilizan los de tres y cinco minutos porque el té sale mucho más fuerte. Y es un poco más difícil percibir aromas y sabores más allá de quizás los sabores más ásperos o más fuertes. Un poco más de amargor, un poco más de astringencia. Así que acá ya estamos llegando a los 60 segundos y en el segundo preciso vamos a volcar la taza de cata. Trabando la tapa, que es muy importante que se trabe la tapa, ¿sí? Para que el agua, el licor de té se escurra lo más rápido posible, ¿sí? Nunca colocamos la taza de cata así. Uno, porque se puede caer y se puede quemar. Y dos, porque el ángulo de la taza de cata hace que se escurra mucho más lento el licor de té. Que hace que también se sigan infusionando los tés en la cata por segundos de más. Así que siempre se traba la tapita de esta manera. El juego siempre está hecho con un tamaño que va a ser adecuado a esto, ¿sí? Así que si vieron en algún video alguna persona que os coloca la taza de cata así, es importante avisarle que hay que trabar la tapita. Para eso está hecho de esta forma. Para que se escurra, corta la infusión. Que corte la infusión de té lo más rápido posible. Ahí lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, percibir el aroma. Aroma a verduras brilladas, a choclo, a flores. Muy, muy limpio, muy rico. Y un aroma súper claro. Y después vamos a observar el color del licor de té. Nos queremos asegurar de que no tenga partículas, que no esté muy turbio, que tenga transparencia. Vamos a observar el color del licor. Que en este caso es verde claro. Así que también concuerda con lo que nos dijeron de que este es un té verde. ¿Sí? ¿Puedo probar un poquito en un cuenco de porcelana? Es importante también que el juego de cata estándar sea blanco para poder percibir la saturación de color. ¿Sí? Y la limpieza del licor en el bol de porcelana blanca. Ahora, muchas personas dicen que hay que hacer mucho ruido o hacer un sorbo muy exagerado en la cata de té. Eso no es cierto. Pero, habiendo visitado las universidades donde hacen cata estándar, allá en China y en diferentes partes del mundo, se puede hacer un pequeño ruido que va a oxigenar la boca. ¿Sí? Va a hacer que en Grecia oxigena la boca y uno va a sentir un poco más los sabores del té. Pero es importante saber que no hace falta hacer un ruido exagerado o desagradable para poder sentir todo el sabor del té. Mucho menos utilizando agua recién hervido. Muy bien. Es increíble que en la cata estándar, utilizando agua recién hervida, para este té verde, este té verde tiene cero amargor y cero astringencia. ¿Sí? Eso denota un té de excelentísima calidad. Muy alta calidad. Una hoja realmente muy noble. ¿Sí? Y estamos catando realmente un verdadero y auténtico té verde, Anji Bai Cha. Si fuera un té verde malo, falsificado o de pobre calidad, sin duda en una cata con agua recién hervida, cerca de los 100 grados, un té verde de mala calidad se pondría extremadamente astringente, extremadamente amargo. ¿Sí? La verdad que este té verde tiene una calidad superior, es de muy alta gama porque está muy rico. El cuerpo es espeso, es untuoso, tiene cierta puntuosidad. No parece a base de agua la infusión, parece más cerca de lo que sería como un aceite, algo espeso, que tiene una buena saturación en las ansías. Después de analizar el sabor y el cuerpo y los retrogustos del licor de té, lo que vamos a hacer es volcar las cebras infusionadas para observar su estado y su color. Así que con un golpecito vamos a poder analizar, mirando principalmente si el protocolo de cosecha, o sea, la cantidad de brotes y hojas que se supone que se cosecha para hacer ciertos test específicos, se presentan tal cual como deberían estar en lo que es la hebra que estamos captando. En este caso, vemos que es brote y primera hoja. ¿Sí? Anji Baicha se puede usar un protocolo de cosecha de brote y primera hoja o brote y dos hojas. Así que también vamos a poder mirar el color. Como dijimos para el té verde, los tres verdes. Hebra seca verde, licor verde y hebra infusionada verde. Tiene que tener el color verde como base para poder ser un verdadero té verde en buen estado de conservación. Así que en este caso tenemos un verdeante de tono medio. No presenta colores como amarillo, anaranjado ni rojo que denotarían oxidación y fermentación. Así que estamos en buena condición. Eso sería el análisis de la hebra infusionada. Si quieren saber más acerca de toda la forma profesional de catar, pueden escribirnos acerca de nuestros cursos de cata. Acá en Peichen damos cursos con un fundamento académico desde China y utilizando siempre esta norma internacional para la cata de la industria del té. Muchos dicen que no, que el agua no se hierve a los 100 grados. Porque si uno está en una ciudad más alta, por ejemplo, si estuviéramos en la cumbre de la montaña Everest, catando té, sin ninguna duda el agua por la presión atmosférica se herviría a mucho menos de 90 grados. Así que no decimos que hay que usar si o si 100 grados de agua, sino agua recién hervida. El punto no es que el agua esté en 100 grados, sino que esté lo más caliente posible para la cata. Justamente por lo que dijimos anteriormente, nosotros queremos que esa hoja de té revele todos sus secretos, tanto lo bueno como lo malo, lo dulce como lo amargo, lo suave y terciopelado como también lo áspero y lo astringente. Así que solamente 100 grados de agua o lo más cerca que podamos llegar a esa temperatura, siempre hirviendo el agua, va a ser una extracción total de las células profundas de la hoja de té, revelándonos su verdadera calidad. Así que esto ha sido una cata de té estándar. Recuerden, una cata de té estándar, una cata de té científica, siempre hay que hervir el agua y siempre tiene que cumplir con estos factores limitantes para que vez tras vez que vos cates un té bajo cierto nombre o cierta supuesta variedad, te revela todo lo que tiene esa hoja y vos como cator de té puedas determinar su calidad y su autenticidad. Todo lo que está fuera de esto cuenta como una degustación o una cata sensorial. Muchas gracias y no se olviden de poner me gusta en el video si les gustó, si les pregunto información y de suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver muchos más videos de cata, de la cultura asiática del té y de muchas variedades de tés diferentes y nueva información de vanguardia solo acá en Pechenti Palace, tu estrella polar en el camino del té.